Para EPM es muy importante contribuir a la sostenibilidad de los territorios, por eso cuenta con un programa multipropósito que busca cuidar y proteger el agua, los suelos, los animales y apoyar las actividades económicas y generar empleo en los territorios donde hace presencia. En EPM realizamos actividades de compensación forestal y preservación de las fuentes hídricas y el hábitat de las especies a través de cuatro viveros localizados en las áreas de influencia de nuestros embalses. Cada año entregamos más de 3.600.000 árboles. EPM en el norte cercano de Antioquia protege más de 7.000 hectáreas de bosque. En el vivero La Montaña tiene una producción de más de 250.000 árboles año, los cuales son entregados de forma gratuita para fomento a las personas del área de influencia.